Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta edición del Deportivo a través de LaTercera.com, ya viviendo la previa de las fiestas Pates con muchísimo fútbol en esta jornada. Estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que está pasando con la Supercopa, también con la participación de Palestino en la Copa Sudamericana, en fin, y todo lo que tiene que ver con los deportes acá en este programa de LaTercera. Puedes verlo a través de LaTercera.com, también estamos a través del Facebook de LaTercera. Y estamos junto a Adidas, por supuesto, como todos los días acá en nuestro programa. Atentos a lo que se viene el próximo día 2 de octubre, que es la Adidas Maratón de Viña del Mar 2016 y esta es la Ultra Boost and Caged, la zapatilla oficial de esta competencia. Así que estamos junto a Adidas, como siempre, es una maravilla, bonita, bonita, para correr el pollo deli, le está echando el ojo. Sí, sobre todo cuando están los meniscos destrozados, eso le hace muy bien. El polaco vuelve la probó y dice que es extraordinaria. Así que es una muy buena zapatilla, la zapatilla oficial del Adidas Maratón Internacional de Viña del Mar 2016. Adidas, como siempre con nosotros acá en El Deportivo. Saludado a Adidas, comenzamos esta edición del Deportivo con la pregunta para ustedes que están en sintonía de nuestro programa. Nicole Lerroa está a cargo de las redes sociales. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, ya lista con la pregunta. Está publicada allá en Arroa La Tercera y como vamos a hablar ya de la Copa, de la Supercopa, le preguntamos a la gente quién creen ustedes que va a ganar esta Supercopa. Si va a ganar Universidad de Chile o si le va a ganar Universidad Católica. Comenten como siempre con el hashtag ElDeportivoLT y aprovechamos de decir que estamos transmitiendo a través de Facebook para que la gente aquí también pueda opinar y decir sus opiniones de lo que se va comentando a lo largo del programa. Es como un sinfín porque la Nicole que está en la pantalla tiene una tablet en la mano donde hay otra Nicole. Hay un sinfín. Ahí está. La participación entonces a través del Facebook Live también de La Tercera. Así va la votación. Cerca de 500 votos. Falta un poquito para eso. 441, el 63% cree que será la Católica, el 37% cree que será la U. Quien se quede con esta Supercopa. Se abre el debate de inmediato. Saludo al panel. Yo el Camaño. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien usted. Bien, bien, pollito. ¿Cómo estamos? Bien. Fernando Solavarrieta. Sebastián. En jueves. Qué bueno tenerlo acá. Encantado. Lo habíamos echado de menos el lunes. Sí, en labores profesionales no puedo llegar el lunes. Aquí estoy. Fueron a comprarse el traje porque después se van aquí a las fondas. Tocamos en el mismo grupo. A la orquesta. Sí, a la orquesta que es la fonda. No, no, no. Nada que ver. No es una orquesta, por si acaso. ¿Tocan el trombón? ¿Ah? ¿Tocan el trombón? No, no, no. El pandero. El pandero es más fácil. Ahora, qué camisón sacó, ah, con florcitas. Esa camisa, español no habla. No habla español esa camisa. No, no, no habla español. Sí. Sí. Confíjame. Es una camisa barata. Lo caro es el pasaje para poder comprar. ¿Se volvió el contá? Se había vuelto Migueles. Volvió Migueles. ¿Quién es Migueles? ¿Cómo decirlo? El responsable. No sé si es el jefe. Ah, pero es que como no viene hace tanto acá, yo pensé que ya no. No, no, nada de viaje en España. Nada de viaje en España. ¿No quiere venir? No quiere venir. Se niega. ¿No quiere venir? Pero, ojo, puede haber una sorpresa. Yo estoy esperando. Oye, durmió el vicente Calderón, creo, ¿no? Se acordó de ti, Poyito, ayer. Sí, sí, por ahí. En el minuto 88 se estaba acordando de ti. Hasta que me clava el tirolí de cristiano. El otro día me encontré con el director de este diario, en el tracionamiento, y le dije, oiga, suelta Migueles, un día por lo menos, para que venga acá el panel. Dijo que estaba en estudio. En estudio. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchachos, con harto fútbol, ¿ah? Y Camaño reclama y golpea la mesa acá y dice, pero ¿cómo? Todo en un mismo día prácticamente. Tres competiciones tenemos hoy día. Copa Chile, Supercopa y Copa Sudamericana. A las seis y media parte de la Copa Chile, un español o Higgins, muy buen partido. A las ocho, Cobreloa, La Serena, ocho y media, Audax, Copiapó. Ocho y cuarto, Sudamericana, Palestino, Garcilaso, 21 horas, Católica, la U, la definición, en el Esterroa. Y a las diez abren la fonda. ¿A las diez abren la fonda? ¿Hoy día? Sí, hoy día. Sí, hoy día, el baile, el pie, el hueque, todo eso, sí. No, yo me guardo, me guardo. Sí. No, está bien que se guarde. Sí, el Fendicional. Ahora, es llamativo que todo se junta, o sea, había ayer, bueno, de partida ya lo conversamos a propósito del tema de la Unión Española, Fernando. Lo conversamos con Camaño ayer en el programa. Finalmente uno piensa que la Copa Chile en particular está mal programada, que hay partidos que están mal programados con esto de reservar el 18 de septiembre para este acuerdo con el CIFU, también con Carabineros, porque los dispositivos están en la fiesta, de no jugar, pero de mantener igual los entrenamientos. Habla de que está finalmente todo medio mal programado, porque también uno lo ve desde el punto de vista del club y dice, bueno, pero está lógico que dos, tres días antes tengan que estar entrenando a los jugadores. Sí, pero además que la mala programación tiene que ver con la sobreoferta, que es el programa más profundo del fútbol hoy en día, no solo en Chile, sino en el mundial. Hay demasiados partidos de fútbol, ya la gente ni siquiera creo que esté demandando tantos partidos de fútbol, con lo cual se está afectando el producto y a quienes hacen el producto, que son los jugadores. Entonces, tantos partidos es imposible de poder programarlos de manera adecuada y además es imposible que la gente se interese en tantos partidos. Creo yo, ¿no? Yo creo que sí, pero a ver, en Chile, ubiquemos los primeros que nada acá. Oye, a ordenarles esta cuestión aquí, pues mire, Cali, se la pasó por cualquier parte. Sí, esto de llegar a la hora. Está bien. Oye, no, tiene razón, aquí nuestro amigo Zola Barrieta. ¿Qué más Fernando? Fernando. Tengo que recordar los nombres. Sí, sé, pues sí sé. Tengo que recordar los nombres todas las semanas, poye. Por favor, si el Alzheimer todavía no llega. Oye, hablando en serio, esto de mercantilizar el fútbol ya no tiene nombre. Ya Camaño ya dijo ya cómo se programa, los programadores aquí, los dirigentes programan el fútbol, pero ya con un solo objetivo, que no le interesa prácticamente que la gente vaya a los estadios. Le interesa que caiga la plata del canal del fútbol y con eso sobreviven. No te digo que viven, sobreviven la mayoría. Y a nivel mundial es lo mismo. Yo, por ejemplo, ante ayer y ayer no sabía qué ganar ver sobre la Champions League y la cantidad de partidos que había, pero impresionante. Entonces, entiendo que la gente se queje de que el producto fútbol se está depreciando, no por la calidad misma, sino que están atosigados de recibir tanto, tanto fútbol. Nosotros felices, los que nos gusta el deporte, pero el televidente, normal, ya es como que empieza a hablar mal del fútbol. Yo no sé cuánta gente de Autax sabe que hoy día juega su equipo. 20-30 con Copiapu. Está súper opacado con los otros partidos que hay. Súper opacado. O sea, entre Palestina, la Sudamericana y la Católica, te programan a las 20-30 un partido en la Florida donde yo decía antes, ¿quién va a ir? La misma gente que hubiese ido a las 4 de la tarde. Pero para acomodir a la gente, ¿por qué no lo graban a esa hora? ¿Por qué hacerlo a las 20-30? No sé si se transmitirá el partido por televisión. Desconozco si alguno de los tres de la Copa Chile hoy día se transmite. Ya ahí se interpone el horario de Cobreloa con el Dado. Por lo tanto, uno o dos ya no va por el CDF. Entiendo yo. Y después está el partido de la Unión a las 6 y media. Oye, Yauda tendrá injerencia en estas programaciones porque ha hecho una labor deportiva y social en la Florida. Siempre manda a CDF. A las 4 de la tarde, como tú lo dices, podría ir a la familia. Y si no manda a CDF, pues manda a Estadio Seguro. Realmente el tema, tú puedes desear jugar algún día, pero después te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Por un tema de transmisiones, el camión del CDF va a pasar en Iquique y después va a bajar hasta Antofagasta. Entonces es mejor programar el partido de Antofagasta el domingo, al día siguiente, cuando se juegue en Iquique. Y así va a empezar a desarrollar la programación. Tiene un criterio operacional. Claro. Más que un criterio de transmisiones. Nada más esa programación tácitamente te hace ver de que hay una competencia que no le interesa mucho. Si pones dos partidos de una misma competencia, o sea, distintas competencias, pero local, del mismo fútbol, a la misma hora, quiere decir que una es más importante que la otra. Claramente, la Supercopa, por sobre la Copa Chile. En este minuto sí, por un tema también, y que no necesariamente por la relevancia. Uno presume que la Copa Chile tiene más importancia, pero la relevancia hoy le impone que es un partido que va a ser transmitido por la televisión abierta. Esos son otros factores finalmente. Mira cómo debió irse, cómo era de fácil el asunto. Católica sabía hace mucho tiempo que jugaba el viernes contra Everton. Por lo tanto, iba a tener seis días prácticamente de descanso al partido de hoy. Y la U jugaba el domingo con Coresal. ¿Por qué no se adelantó, cuando se fijó ya el día de hoy, como día de la Supercopa, para el día sábado, y que la U con Católica hubiese jugado el miércoles? Cosa que la Copa Chile hubiese tenido su día a partir del día jueves. ¿Por qué intercalar dos competencias de la misma federación? O sea, vamos a la raíz de, en todo caso, el problema que le está. ¿Por qué la final de la Supercopa no se jugó hace un mes? Claro. O antes que empezaron, no, lo dijimos ayer. O sea, en medio, claro. No va a haber hecho esto, como se prometió. Antes de que empezara la apertura, tenía que haberse definido la Supercopa. Ese es el asunto. Termina programándose en un momento en que termina siendo un problema, un cacho. ¿Por qué es un invento? Pero es que yo creo que los inventos también. Porque en algún momento se tiene que inventar. Y me parece que bien que juegue en una final el ganador de la Copa Chile con el torneo. Una copa que puede tener realce, si es que se mantiene en el tiempo y se le da la tradición. Porque yo creo que los torneos, la tradición es lo que manda. yo creo que puede llegar a ser un buen invento yo no critico que se hagan estos eventos pero que se hagan en el momento que corresponde como término de la campaña anterior cuando ya comenzó el torneo nacional la Copa Chile que se está jugando un invento, como bien dijiste tú Fernando que debió haberse jugado en otra distancia como cierre del torneo anterior pero un invento que está mal concebido además porque juega el campeón de la Copa Chile contra el campeón del torneo nacional ¿cuál campeón? se copa hay una fórmula que en realidad llega al que, sí pero es muy injusto porque son dos campeonatos distintos porque tú menosprecias a uno de los dos campeones o sea ya de partida este invento está mal concebido está mal diseñado lo que se hace es el campeón, si es que no hay un doble campeón se premia al campeón con más puntos en el año, en la temporada finalmente se premia en el fondo la regularidad pero como bien dices tú hay dos campeones porque al otro ponte tú que justo el otro como clasificó a Copa Libertadores no tiene el plantel para disputar dos torneos al mismo tiempo lamentablemente no gana ninguno de los dos ni la Libertadores en el campeonato pierde el terreno en el campeonato y el otro que es el campeón había tenido una muy buena temporada porque mantuvo la base igual hay una desventaja con respecto al equipo que había clasificado campeón en el primer torneo porque además tiene que disputar Libertadores no hay una injusticia de todo punto de vista exactamente entonces ahí parte más la situación ahora la idea de la Supercopa ¿cuál era? era en el fondo imitar lo que se hace en España en Italia antes la Cometi Chilsen en Inglaterra la Supercopa Española y en Italia antes de que comenzaran los torneos ahora ya lo está jugando después de la sexta fecha o sea realmente y nadie se arruga en la programación nadie te dice en realidad le pedimos disculpa a los hinchas porque que se haya producido esta trazo y si la Católica hubiese jugado sudamericana no se podría estar jugando ahora y ahí ya se armó se haya armado el enredo el enredo más grande pero bueno lo hecho es que está ah agreguemos un elemento para que después ya nos metamos 100% en el partido y en lo futbolístico y como llegan estos dos equipos lo decíamos antes la programación no favorece a los hinchas y ya ok pero está programado de esa manera y los hinchas quieren ir igual había efervescencia por ir a ver este partido ya en Concepción pero una venta de entradas que una vez más totalmente negligente deja claro que da la sensación de que a la gente del fútbol le importa un carajo al público en los estadios realmente fue un bochorno un bochorno porque no solamente había un tema de que se vendieran las entradas por una empresa una etiquetera electrónica sino que además el canje fue realmente un desastre un caos un caos se le dio un horario el día de lunes no se respetó como llegó demasiada gente además porque no se estaban entregando la entrada se congregó mucha gente tuvieron que cambiar al día siguiente bueno hasta el día de hoy todavía hay gente que no puede cambiar su entrada y ha ido cuatro veces al estadio a intentar hacerlo y ellos compraron la entrada el día lunes como decía la organización así no se podía o sea imagínate el tipo que vive lejos del estadio que tiene que ir cuatro veces o sea ya gastó ocho viajes en micro si es que no tiene automóvil para poder llegar a concepción y el que no es de concepción peor todavía entonces mira ahí tenemos algunas imágenes de las largas filas más de siete horas de espera en algunos casos para decirles como el compraguevo que vuelvan después que vuelvan en otro minuto hoy día hasta las dos de la tarde todavía hay canje de entrada y la gente que está grabando que fue el lunes martes miércoles y hoy día es el cuarto intento esperan hoy día ya tener su entrada si la entrada de Galería ya están agotadas ese no es un patadero transantiago no 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 son las filas para canjear ni siquiera para comprar para canjear la Nicole tiene también seleccionada algunos mensajes de la gente amigos que están en sintonía del programa que nos han mandado desde temprano también reclamo y quejas sobre este canje mira cuadras y cuadras y no es una exageración Nicole si la gente que también se manifiesta por ejemplo Jocelyn dice que unavergüenza punto ticket ocho horas para retirar mi entrada también Romina dice traten de poner más trabas para que la familia vaya al estadio horrible el sistema de ventas de entrada Felipe también dice que punto ticket con restricciones tontas para los de la católica y sin venta física y también Caterina horrible la venta de la entrada con estos malditos requisitos la gente también se queja en las redes sociales mira ya está drásticamente la vuelta a la manzana y sigue no hemos cortado ese video es así sigue y sigue y sigue son una buena cantidad de cuadras de gente editado ya que usted me ataca editado se dice usted le ha aprendido mucho a su hijo muy bien Caterina sí Caterina también ahí tiene algunos mensajes Felipe es que los vemos medio cortados pero tiene que ver justamente con las restricciones y los reclamos Felipe Cilina también ahí manda un mensaje de reclama habla de las restricciones tontas a la venta de esta una lástima todo esto Fernando es una vergüenza más que una lástima una lástima para la gente es una vergüenza para la organización el problema es que además esto no es común o sea es bastante más común de lo que uno pudiera suponer una vergüenza de esa magnitud no dirá bueno esto no pasó nunca antes ni va a volver a pasar y cada cierto tiempo ocurre cómo pasa y vince arruga a mí me llama la atención que siempre queremos imitar lo que pasa con el fútbol del primer mundo de Europa y van dirigentes viajan los dirigentes a ver para hacer una comparación con lo que hacemos y a ver cómo mejoramos viajan gerentes a ver cómo se cómo se estila el fútbol ese pragmatismo esa buena gestión administrativa y todo eso hoy no aprendemos desde que tengo uso razón escucho las mismas quejas de una u otra manera con ciertas diferencias las programaciones mira esto lo que está pasando entonces no hay respeto por el hincha yo creo que el hincha ya como querían la sociedad anónima querían cautivar a hinchas fanáticos pues no le han entregado lo que el fanático quiere es decir la empresa crece y la sociedad anónima además han ido perdiendo el control del producto además se lo fueron delegando a la televisión se lo fueron delegando a otros actores en este caso la dueña del espectáculo es la NFP aquí los clubes en particular no tienen nada que ver la organización es parte de la NFP y ellos con la empresa Punto Ticket fueron los que determinaron la forma de venta de entrada dividieron el estadio en dos y como decían algunos hinchas ahí se empezaron a aplicar ciertas restricciones en principio solo los route de abonados de los clubes podían incorporarse a la compra pero claro al ser en Concepción un día a semana es muy difícil que la gente de Santiago pueda viajar el abonado de la Católica y el abonado de la U está aquí en Santiago actualmente está en Santiago entonces tuvieron que abrir la venta y qué pasó con esa apertura entre comillas física gente de uno y otro lado podía comprar las entradas del rival entonces cuando lleguen hoy día al estadio van a tener que determinar cuánta gente compró entradas que son de la U del lado católica y cuánta gente católica compró del lado de la U bueno tengo evidente que terminen agarrando en peleas porque es lo que se pretende evitar con esta división del estadio es curioso entonces mal rato para canjear la entrada después eventualmente mal rato cuando estás en el estadio al ingreso que te tienes que tomar con la gente al ingreso después cuando estás adentro que vas con tu familia apoyar a tu equipo que estás del hincha rival que se pone medio jugoso que va a empezar a molestar al cabrón chico ya salvo a la pelotera termina siendo una mala experiencia y la mala experiencia uno no la quiere repetir entonces qué significa eso que te terminas yendo del estadio no vas más ahora lo increíble es que la gente sigue yendo del estadio es que es un producto que la gente quiere tanto que aún así es público este año el comienzo del campeonato ha sido espectacular en términos de público sí ha sido muy bueno se nos están ferreando se nos están ferreando las oportunidades entremos antes de que vayamos con Nicole entremos en lo futbolístico la UBA por un por un por revalidar este título que ya lo había obtenido pero además con muchas obligaciones es prácticamente lo único que le va quedando a la Universidad de Chile bueno tendrá margen para pelear el torneo nacional pero desde el punto de vista futbolístico uno piensa que es un poco un poco difícil ¿le alcanza a arreglar el panorama un triunfo en este torneo en la Universidad de Chile o como tú decías Fernando es un invento que no tiene tradición y que finalmente se tiene que tasar como un partido no pero el hincha lo valora igual o sea si llegar a ganar hoy día la U es un balón de oxígeno para ahora yo no sé si ya necesita valor de oxígeno porque yo nunca había tenido tanto crédito en la historia del fútbol chileno tiene más crédito que el Banco Central entonces claro entonces a lo mejor una supercopa como esta le permite renovar el contrato por cinco años no sé en razón de la lógica que se vive en este momento en la U da la impresión que este título podría definitivamente darle mucha tranquilidad sí el hincha lo va a valorar igual el tema es que futbolísticamente salvo que le digan que puede ser una copa de cartón porque por ahí está la ironía de los hinchas no pero que eso va por el lado del hincha el que gane lo va a celebrar como que fuera la copa del mundo y el que pierda va a decir que es de cartón eso siempre ha ocurrido pero está bueno este nombre la copa Siamés es más o menos parecida a la copa gato esta no por ahí si lo estuviera jugando el equipo que te gusta encontrarías que es la copa más importante del mundo estoy leyendo aquí me pareció sí adecuado que lo escribió un hincha también de un equipo que no la juega entonces si tú estuvieras jugando tu equipo tú encontrarías que sería el mejor torneo de todos la selección sí la selección chilena sí ese es mi equipo no ya cortela por favor no venga aquí a delimitar afecto usted dijo que era de la U el otro día no 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 dijo que le había gustado jugar en la U sí como todo un futbolista un equipo grande que dejó la grande en las redes sociales me reventaron los colocolinos pero después me entendieron porque como entrenador ¿por qué hoy elegir un solo club también? como entrenador es una profesión y donde se me abran las puertas laborales allá iré ¿cierto? ya ahora ya no ya porque dejé el fútbol pero si se hubiese dado oye pollo pero puede ser un balón de oxígeno ya como decía Fernando Llanes son como camionadas de oxígeno las que le sirven a este técnico pero veámoslo al revés una derrota en este torneo algunos lo planteaban ya no me acuerdo si acá o en la radio pero algunos planteaban que podría ser una derrota acá ya me acuerdo quién fue fue el Toño Prieto que una derrota en este torneo ya puede ser finalmente la lápida para el técnico de la Universidad de Chile yo creo aquí se ha deslizado esto de la paciencia que han tenido los dirigentes de la U no sé si han llegado empresarios chinos y no sé si se rigen por confusión porque ahí hay una confusión tremenda entre lo que quiere Heller lo que quiere BKSS lo que quiere Linchada los jugadores están en el medio entonces yo creo que aquí el técnico argentino es como que se le podría poner la lápida yo creo no hemos equivocado tanto en los pronósticos del futuro del Cachese que no me atrevo a decir nada porque uno puede decir ya pierde 4-0 o 3-0 como perdió en la última clase con Católica lo van a echar podríamos decir que no hay que hablar con el tesorero si ese es el tema ahora si la U pierde por penales es que depende del contrato el contrato dice si BKSS gana uno de los dos títulos pero se refiere a campeonato nacional o copa chile automáticamente continúa el contrato dice eso en ninguna parte dice va a quedar despedido si pierde 4-0 la final de la supercopa del semestre o si a la altura de la séptima fecha lleva 8 puntos lo único que se establece es que se va a evaluar a fin de año pero que si sale campeón en una de las dos competencias automáticamente va a continuar el mando de nuevo eso es lo único concreto y si no automáticamente se termina el contrato pero si este trato es importante pero si lo quisieran sacar antes vale el contrato entero completo claro no hasta fin de año son meses que quedan no los dos años y medio a esta altura van quedando un año entonces es imposible yo pienso más que en lo contractual porque en lo contractual claro tiene resguardos para lado y lado lo pueden sacar si esta vez lo pueden sacar pero el otro también tiene la posibilidad de aferrarse al cumplimiento del contrato pero yo digo más desde el punto de vista de la presión del hincha ya vimos que hubo rayado en el centro deportivo azul de que ya no lo aguanten más de que se transforme en un ambiente irrespirable de la universidad de Chile que ha pasado con tantos técnicos en la U en Colocoro en la católica llega el minuto en que se transforman en irrespirales el ambiente y que obliguen a que por un tema yo no sé por el lado de no aguantar más o de no quieren hacer más daño o de ya una crisis total de que los mismos jugadores te dicen sabes que no te entendemos que digas ya sabes que más no estoy haciendo daño a la U me voy a mí me da la hablar sobre este tema yo soy partidario de la estabilidad laboral porque hay contratos de por medio como se ha dicho acá con varios requisitos etcétera entonces la estabilidad laboral pero también entiendo que el fútbol es triunfo y derrota triunfo y derrota y está un elemento que también es importante que es el hincha no solamente el dirigente que contrata que yo digo que es el que tiene la mayor responsabilidad porque él selecciona elige y entrega las condiciones de un contrato que el entrenador llega firma y se hace querer en el caso de Cachesa entonces a mí me da lata hablar de que oye este partido que si no gana lo echan que aquí que allá si lo echan que le paguen todo que le paguen todo porque así le paga el contrato claro el que ha hecho nunca ha presentado su renuncia nunca nunca que nunca ha presentado su renuncia Martín Lazzarte la presentó el año pasado en abril después de perder 5-3 contra de Strongest en la copa libertadora y quedar prácticamente eliminado de la copa libertadora presentó su renuncia en el camarín de Orlando Sire y la dirigencia le dijo que no venía de ser campeón hacía 3 meses pero la mala campaña los problemas físicos el tema él venía con esa enfermedad claro venía muy mal y sentía que no tenía fuerzas para ni siquiera terminar el semestre y la dirigencia le dijo que no le quitó la renuncia de la mesa le dijo no tú sigues hasta fin de junio donde termine tu contrato y ahí nos sentaremos a analizar le terminaron renovando 6 meses y bueno después terminaron dándole un portazo y abriendo esta etapa de Becachese pero lo curioso es que Lazarte con menos con menos sufrimiento para el hincha fue más digno él entendió a esa altura de que no podía darle vuelta a la U terminó demostrando el resto del año la U fue una lágrima salvo la Copa Chile pero en los dos torneos nacionales la U no superó el décimo lugar con Lazarte y quedó eliminado de Copa Libertadores lastimosamente en el primer semestre y lo salvó la Copa Chile finalmente haberla ganado pero tuvo etapas del segundo semestre lamentables con Lazarte ahora es increíble en todo caso el hincha yo no sé si fue en tu canal o en otro Fernando que vi imágenes ayer llegando a la Universidad de Chile al aeropuerto y abrazos con el técnico fotos autógrafos en otras circunstancias con otros técnicos y se ha visto es bastante más hostil yo no estoy llamando a que le vayan a tirar piedra ni tomate pero uno piensa en los ambientes es increíble con el rendimiento que ha tenido de la Universidad de Chile y que hoy por hoy todavía la gente se tiene más encima del técnico y se quieren tomar fotos y que quieren sacarle autógrafos pero es una situación puntual yo entiendo que el hincha en general ya no quería a Becachese como técnico yo creo que hasta altura el único que quiere seguir como técnico es el mismo porque ni siquiera la dirigencia quieren que siga están están cansados del proyecto creen que ya esto no tiene viabilidad de hecho le contrataron una selección local del último campeonato y la U está décima o sea yo creo que esto no tiene más vuelta y Becachese está aferrado no a un proyecto está aferrado a un contrato eso es por eso no renuncia no renuncia porque crea que esto lo va a sacar adelante porque cree firme en el proyecto no renuncia porque hay muchas lucas de por medio eso es para mi gusto yo recuerdo yo recuerdo de esto de la foto y que la gente ha tenido demasiada paciencia el año 2003 en el Santa Laura la U quedó eliminada por Cobreloa que después saldría campeón en el Bicamp Cobreloa de Caristo Víctor Hugo Castañeda había sido expulsado en ese partido y terminó viendo el partido en la tribuna entonces la U quedó eliminada en esos octavos de final de playoff y Víctor Hugo Castañeda fue agredido por los hinchas de la U desde vasos de bebida hasta palmetazo en la cabeza y tuvo que ser escoltado desde la caseta del Santa Laura hasta la cancha directo no bajó por la escalera trasera sino que quiso pasar por la cancha a Becachese realmente la paciencia del hincha como dices tú pero ni una pifia ni un insulto fuera del estadio nada realmente yo no sé lo rayado en el centro del partido sur fue como la primera de la muestra yo no sé si el hincha de la U cambió pero de verdad me llama la atención y eso que Víctor Hugo le dio muchísimo a la U como jugador con un plantel a esa altura quebrado el año 2003 la U terminó con prácticamente la mitad de jugadores formados en casa y los refuerzos eran en ese momento un desconocido Juan Manuel Oliveira y llegó hasta Marcelo Vega a ese Marcelo Vega que ya venía en decadencia 10 años después de Colo Colo y aún así Víctor Hugo llegó a los playoff con algo de decencia pero claro no soportó eso terminó el partido y en el caballero le dijo Orozco yo no sigo aunque tú me pidas de rodillas y se fue se terminó yendo la U yo admiro el coraje de Ibeca César los meses que ha estado viviendo desde que tomó la U han sido de una angustia tremenda yo me imagino que sí y yo no sé yo creo que él ve el calendario y dice no quiero que llegue ni el sábado ni el domingo una forma de decir que ahí jugamos porque todos los otros días no creo que los viva también forma plástica esa es la pega del entrenador y le faltan 15 días para el superclásico bueno aparte no si ahí ya si le viene se le viene pero sin fin de problemas ahora eso por eso que se hacen pagar los entrenadores porque la angustia permanente oye a veces provoca tantos problemas sobre todo enfermedades que hay tantas pegas que generan angustia que generan inquietud que generan conexiones pero esta es una pega pública que oye mira tiene un compromiso de ganar primero consigo mismo segundo con los dirigentes que lo contrataron tercero la hinchada entonces el compromiso es grande de un entrenador por eso que se hacen pagar y la gente dice cómo se va a llevar este vagón de plata bueno una pega pública ¿de dónde sale la información entonces si el contrato es como tú dices la información de que le habrían pedido ganar hoy contra palestino y contra colo colo y si no se acaba si no se puede acabar de acuerdo con él pero es que eso es que eso es una petición una petición ahora él verá si pierde los tres partidos y si renuncia claro para la U es un alivio porque no va a tener que pagarle un peso pero si la U lo despide después de perder tres partidos perfectamente BKH se va al tribunal laboral y exige el pago de la indemnización no porque una de esas va de la mano de eso de que ya termine siendo para la mesa directiva o para Carlos Heller seamos más honestos en plantearlo en esos términos para Carlos Heller ya insostenible la situación y que finalmente termine haciendo el cheque y dice sabe que caballero manda ese campeón pero no me siga destruyendo el negocio en el caso de Heller o la pasión del hincha o el plantel o el trabajo o el trabajo de ellos pero va entre medio porque juega la U juega con el Católico hoy día el miércoles juega con Iquique la ida de la Copa Chile tiene la ida entre medio fin de semana palestino con el campeonato nacional la vuelta con Iquique en Santiago y después con lo colo o sea después del 18 hay cuatro partidos que realmente uno con el líder del torneo otro con el único representante chileno en el campo internacional o el clásico o sea realmente como dices tú debe ver el calendario de Cachese y no debe querer que lleguen los días del partido porque si le va mal derechamente ya ¿cómo puede sostenerse? aunque él tiene más cartas debajo de la manga que ningún otro técnico como dicen ustedes yo no he visto técnico más respaldado o al menos que lo mantengan porque yo creo que a todos les terminan pagando indemnización pero después de más de 25 partidos haber ganado solo 5 solo 5 de más de 25 partidos es un caso inédito es realmente insólito 5 partidos más de 25 yo hablo de 4 ¿cuál es el quinto? ahora son 2 y en el nacional Cobresal a O'Higgins y a Iquique ah ahí está Cobresal en El Salvador 4 eso es la cuenta que se lleva 3 en 15 3 en 15 ahí eso es lo complicado ya le vamos a dar una vuelta también a lo futbolístico para que veamos si esta U tiene herramientas como para poder vencerle a la Católica además con el antecedente previo del triunfo de los cruzados que fue rotundo en el estadio nacional hace menos de 15 días cuando se jugó el partido por el torneo nacional pero les quiero hablar de esta zapatilla que es la Adidas Ultra Boost Uncaged que es la zapatilla oficial del Maratón Internacional de Viña del Mar Adidas 2016 además es muy bonita eso es lo mejor que tiene además de ser muy buena y de ser muy cómoda muy bonita su parte superior Rignit tiene un sistema de soporte exclusivo que entrega un refuerzo ideal y la tecnología Boost bonito brinda mejor respuesta mira revísala mejor respuesta que cualquier otra zapatilla sobre todo para correr grandes distancias la suela Stretch Web muéstrame la suela excelente porque es buenísima y se flexiona naturalmente y además tiene esta recubierta con goma que es continental igual que los neumáticos de tu autopo que aporta mayor tracción superior ya lo sabes o sea el freno es se agarra al piso extraordinario Adidas Ultra Boost Uncaged la zapatilla oficial del Adidas Maratón Internacional es una pluma de Viña del Mar está buenísima muy buena la está chequeando Fernando uy hasta para zapatear en esta fiesta ¿por qué no? ¿por qué no? fantástico Nicole redes sociales ¿qué dice la gente? sí muchos comentarios también en Facebook y también en Twitter empecemos con algunos por ejemplo Cristian Rebocio dice que ganará Universidad Católica luego de lo ocurrido en la Copa se repuso y aparecieron los refuerzos en buen nivel Hernández dice yo creo que la Supercopa lo alzará en los cruzados por rendimiento juego y táctica Carlos también dice que ganará Católica porque es mejor equipo es más colectivamente y tiene un mejor dominio del balón en el medio campo Viviana Hernández dice que obvio que ganará la Católica acá también la gente que está participando en nuestro Facebook también está entregando su opinión Emilio López por ejemplo dice que Católica será el campeón Paul también dice Católica campeón porque tiene el mejor juego colectivo y los refuerzos son un real aporte Fabi dice un comentario nada que ver pero dice Fernando mi hijito rico le cambió la cara le cambió la cara Solabarrita la inyección de moral a esta altura gracias Fabián levantó el mensaje Fernando Solabarrita un tipo con diversidad lo están diciendo Melvin Bravo también dice saludo amigo buen programa dice estará difícil el partido pero cree que la buscará su mejor fútbol un abrazo a todos ustedes desde la ciudad de Chiloé nos están mandando saludos saludos para ellos y aquí también saludos desde Ecuador saludos para Pedro también Álvaro Correa la U gana todas las Copas Gatos así que será fácil para la U mal comentario yo solo puedo comentar a la gente bueno ahora claro que es el ese es el tema noticia de último minuto salió el sorteo de Copa de Inés veamos la encuesta primero veamos la encuesta primero 61% cree que gana la Católica 39% gana la U ya lo vamos a analizar en lo futbolístico y Camaño nos cuenta este sorteo de Copa de Inés que se estaba esperando allá en Halifax en Canadá exactamente abre Garín con Dansevich ya y cierra el día de mañana Jarry con Pospisic vamos a ver está se supone que hay una serie que podía ser muy fácil para los canadienses pero con las mermas que han ido teniendo se ha ido haciendo cada vez más abordables sigue siendo Canadá el favorito ni que dudarlo pero se ha ido haciendo cada vez más abordables con las decepciones que ha tenido el equipo canadiense la Copa de Inés que se juega a partir de mañana se confirma la salida de Lama que era uno de los el número uno de Chile como singlista claro y la pareja que presenta Chile al menos la puede cambiar el día sábado claro es Jarry Podlinik la pareja de dobles es singular que bueno el Nico Masú está está mostrando que tiene pasta para coach ya se o sea decir que tiene pasta es bien lo ha hecho muy bien y ha demostrado que no le tiembla la mano porque dejar dejar fuera al número uno del ranking chileno no es una decisión fácil y él asume que la cancha está más favorable para estos otros tenistas y le da el paso sí y además dijo algo muy soltero el otro día en realidad acá los rankings aunque se hayan emparejado por la salida de Néstor y de Raonic nunca ha sido lo más decidido en los rankings entre Canadá y Chile siempre ha sido lo más decidido en la cancha o sea cuando nosotros hemos venido para acá nos han ganado con facilidad cuando ellos han ido para allá más allá de ese antecedente de los rankings de que les hayan venido de ganar fácil llegan a Chile y Chile gana fácil entonces lo que realmente es determinante es la cancha acá una cancha súper lenta arcilla allá prácticamente una cancha hielo sí es muy rápida además han bajado la temperatura prácticamente a muy baja temperatura se va a jugar para que también tenga mayor velocidad esa cancha yo siempre me acuerdo del partido entre Hansi y Michibata duró prácticamente un día entero ese partido año 86 86 me parece 85 fue con Suecia el año del terremoto al año siguiente fue la serie contra Canadá esa famosa en 4 set la gente cree fue tan dramático que pensó que fue en 5 pero en realidad Hans fue 4 si llegaba a 5 Hans no duraba no es probablemente se tenía que mostrar para el día siguiente ganó Hans Gildemeister Yogur de Mora así se llamaba el jugador chileno que ganó ese día porque lo que hizo Yogur de Mora fue realmente cuenta la historia para que la gente la gente que no la conoce la contó Hans y la cuenta el propio Yogur que en cada cuando ya lo ve muy mal Hans gana los dos primeros set lo ve muy mal a Hans en un cambio de lado le dice Hans demórate lo más que puedas en rayar la cancha en ese tiempo se rayaba no se pasaba la escoba y cuando tengas que pasar el rastrillo pásalo no una vez pásalo dos veces por lado entonces en cada cambio de lado no era un minuto eran dos minutos entonces Hans levantaba la cabeza y cuando le decía un poquito más el Yogur de Mora daba la indicación un poquito más lenta y así y así iba tomando aire porque realmente Hans a esa altura ya estaba sobre el final de su carrera ya no hacía mucho single era más especialista en dos en esos años jugaba ya con Andrés Gómez y bueno siempre le recuerda a Yogur de Mora su gran labor aquella tarde de domingo en el viejo curso central es como los pasadores de pelota y como se alargó y como se alargó tanto el partido después se tomó con un partido de fútbol que se estaba jugando nacional me parece que con lo colo estaba jugando entonces había eventos, estadios llenos y se escuchaba el cántico de la gente en el estadio nacional y se estaba jugando además en paralelo el partido y Michivate igual se acuerda que hubo una muy buena nota acá en el Deportivo donde hacía referencia Michivate a ese partido que era increíble que todavía no acordáramos de él pero él sí se acordaba muy bien de ese partido claro partidos marcadores las pelotas se tiran con un bote los peloteras tiran con tres botes vas a hacer a todo buscar todo y puede tomar aire volvamos al fútbol tiene con quien la uva por cierto de esto que mencionaba yo Fernando este antecedente previo que es lapidario el duelo de hace tan poco tiempo en que la católica pasó por encima una correctísima lectura de partido de Mario Salas a diferencia de BKHS que no solo no leyó bien el partido sino que después fue incapaz de corregirlo pero bueno imagino que ya habrá sacado cuentas de eso el partido que va a plantear hoy será distinto supongo y la uva equipo tiene si la uva hace rato que viene conformando planteles fantásticos uno podrá criticar probablemente algunas decisiones dirigenciales pero que han puesto plata no que duda cabe armaron con lo mejor lo mejor de lo local lo han traído y no ha funcionado lo mejor del último campeonato local se lo trajeron 11 refuerzos entonces es un equipo que individualmente es potente es muy potente ese equipo así que siempre sobre todo en un clásico uno dice bueno por más mal que venga la uva y que venga remontando a Católica como lo viene haciendo igual es un pronóstico algo reservado teóricamente Católica es favorito por supuesto pero ¿y tiene que cambiar mucho Mario Sala o al revés será bueno mantener más o menos parecido el esquema que se utilizó para el partido anterior frente a la U pensando en lo fresco que está y que a lo mejor le vaya a hacer una lectura a BKSS del asunto y los pueda complicar tiene que cambiar mucho la Católica es una pregunta que puede responder mejor el pollo como técnico pero yo creo que claro que a lo mejor un batiz respecto de la lectura del partido anterior podría mostrar pero yo digo que si el partido le funcionó tan bien con esa lectura yo la repetiría ahora dirá bueno pero ya la conocen no importa quien no sabe cómo jugar el Barcelona y te ganan igual cuando hacen esta pregunta de cómo este partido uno dice oye mira por ley de gravedad Católica favorito como lo dice Fernando y todos estamos con la misma hasta la encuesta pero hay una lógica ¿cierto? que dice que Católica viene mejor ya se han dado algunas razones el rendimiento futbolístico frente al mismo rival a ver Pecachese no es Guardiola como la que se esté reinventando como la que tenga un arsenal de argumentos para sorprender yo creo que Católica va a hacer lo mismo aprovechando la confusión que tiene la Chile hoy día a mí me llama la atención la Universidad de Chile las veces que ha entrado el Universidad de Chile le da otro rostro va a jugar ¿cómo? va a jugar de titular ¿va a jugar de titular? ya porque se convenció Becachese que oye ¿el tema cuánto te puede durar el sentimiento de la cancha? ¿no te va a durar o 90 minutos? ¿y por quién va? va a sale Maturana sale Maturana también no le podría decir por qué claro dos partidos muy bajos uno con Católica y el otro contra Cobresal el fin de semana por eso acá pueden apelar Becachese a la emotividad a la parte psicológica que no sé le va a ser un discurso pero una venga que puede cambiar un poco pero netamente técnico en lo táctico Católica tiene todas las de ganar pero yo yo voy a un punto Católica a la ula esperó lo que sorprendió a Becachese Becachese jamás imaginó que Salas le iba a jugar de esa forma pero todos los equipos saben que a la u se le hace daño a las espaldas de los laterales sobre todo a las espaldas de Matías Rodríguez la u es un tema que no ha podido corregir y no creo que lo corrija hoy día porque como dices tú Becachese tiene un plan y el plan es tratar entre comillas de avasallar en Campo Rivad y plantarte ahí y controlar el juego desde ahí posesión de intensidad posesión de intensidad conmoción desmedida y conmoción desde ese punto de vista la u ha ganado cinco partidos en todo el año con ese plan que no lo ha podido cambiar no sé si por incapacidad o porque los jugadores no interpretan bien lo que pretende Becachese entonces por más que la u intente jugar a la perfección tiene fallas que no ha podido corregir y no debiese corregirlas en un partido más allá de las individualidades que dice Fernando que no le han resultado tampoco las individualidades están muy malas de él están al debe Matías Rodríguez es como fierro cuál de los dos ha tenido más responsabilidad de los goles que le convierte a su equipo en errores puntuales y no sólo una falla de sistema son fallas individuales de posición de forma de marcar de cómo esperar al rival los dos centrales de la u ya se vieron el clásico y el fin de semana están muy bajos Vilche y Contrera Bocellor mantiene un nivel pero como lateral izquierdo qué más puede hacer Bocellor para levantar el equipo nada la u perdieron el 9 ahora es llamativo que lo retrasa de nuevo a Bocellor para el partido para el partido de hoy siendo que fue quizás el mayor agente de ataque en el partido ante Comresal pero no le gusta cómo defiende Zacaría por ejemplo no traen como lateral izquierdo y no le gusta cómo juega como lateral entonces no a Manzón lo borraron definitivamente después del primer tiempo contra Comresal no le gusta no le gustó y ni siquiera fue considerado como posibilidad entonces va a ir Zacaría como extremo izquierdo pero más que extremo va a ser volante la u yo creo que le va a plantear un partido si Católica me salió de defender yo hoy día no me regalo y pongo a Zacaría al medio con Lorenzetti Lorenzo Reyes para mí la mala lectura es que juegue Yerco Ley con un chico que no está todavía para jugar una final pero bueno son cosas de me cachese trae a Chulz y no pone a Chulz y pone a Yerco Ley entonces ahí te das cuenta pero no tiene la obligación de la norma de juvenil no, nada ninguna ningún minuto o sea una decisión técnica decisión técnica él dice por primera vez lo tengo dos semanas conmigo porque siempre estoy tratando de la sub-20 y lo veo bien pero Chulz lo trae pelea uno de los mejores jugadores del torneo pasado en una pierna más que Leyva por ahora cosas que no se entienden habrá que ver como se realiza este juego ha sido tan irregular el fútbol chileno en el último tiempo que siempre hay un espacio para que se dé la sorpresa la sorpresa sería que ganara la Universidad de Chile ni que dudaro la católica cuenta con un favoritismo para el partido hace 12 días hace 12 días decíamos la U tiene todo para ganarle a la católica sin que sea algo tan espectacular hace solo 12 días que fue el 3 de septiembre ya estamos a 15 mira lo que estamos diciendo que eso habla de lo irregular que viene siendo todo el mundo también pensaba que Iquique podía ir a tomar las banderas termina perdiendo con la Universidad de Concepción en el norte en fin ha sido muy irregular los dos últimos campeonatos han sido muy irregulares como que cuesta mucho encontrar un equipo que se quiera consolidar o al menos no tienen las herramientas para poder hacer así no vale porque no es irregular es malo el campeonato es malo de Frentón la competencia es muy baja oye rapidito el último tema para esta jornada del deportivo ahí está la nota que viene hoy publicada que tiene un título que es muy duro y que me gustaría que lo analizáramos ¿quién miente respecto de la ausencia de Claudio Bravo de La Roja? ayer habló Claudio Bravo terminado el partido habló con la prensa chilena que estaba esperando allá hace tiempo sus palabras en Manchester y él da cuenta de que estuvo lesionado de que por eso no pudo venir a la selección chilena y que por eso también se perdió parte de la preparación previa al clásico de Manchester con sus compañeros allá en Inglaterra y uno recuerda el comunicado de prensa de la NFP y decía problemas personales familiares problemas personales familiares y eso uno lo contasta con el resto del comunicado que daba cuenta de jugadores que estaban saliendo por lesión y habitualmente se informan las lesiones y además a eso tenemos que sumar en las declaraciones de Arturo Vidal quien habló también de que era un tema personal que solamente Claudio lo sabía que esperaba que se solucionara que en fin dio cuenta de que tampoco era una lesión y aparece ayer el arquero diciendo que hay una lesión de por medio entonces claramente aquí alguien está faltando la verdad y cada vez que se aborda este tema o cada vez que se busca mayor explicaciones termina enredándose más y uno queda con el signo de interrogación mucho más grande la razón que da la NFP fue la razón que le dio Claudio Bravo para no llegar que se ha pensado de motivos personales que es como nada al final de cuentas claro pero ya dice no yo no fui a la selección porque estaba lesionado entonces como pónganse de acuerdo esa respuesta era más fácil a la NFP no llegó ningún parte médico ni del futbolista ni del club en ese momento Manchester City de que estaba lesionado había llegado de la selección de Barcelona de parte médico no no de la selección del City había firmado el día jueves había sido presentado el día domingo llega el comunicado de la NFP diciendo que tenía problemas personales familiares para no venir por lo tanto si tenía que haber llegado un comunicado era del City del City no llegó nada de la NFP ni del propio jugador al menos un examen que especificara la lesión se supone que estuvo en pruebas físicas con el Manchester City para llegar porque tenía que haber detectado algo y tenía que haberse hecho público en las declaraciones de ayer dice estuve nueve días lesionado antes del partido con Manchester United uno saca la cuenta el partido fue el sábado nueve días día viernes seis o siete de septiembre y Chile y a él lo sacaron el 28 de septiembre o sea de agosto o sea hay cinco días ahí dentro en un limbo que nadie ni la NFP quiere explicar tampoco porque la NFP le pasa la pelota a Bravo la NFP hace rato que dijo que el país era un tema cerrado y que cualquier otra profundización sobre el asunto tiene que llegar del lado el día lunes cuando nosotros publicamos en el deportivo que el camarín estaba rebelde una de las situaciones era esta era de que Bravo le pidió apoyo a Pizzi públicamente que lo respaldara en la declaración y Pizzi le se negó es que yo no te voy a respaldar en esta oportunidad porque entiendo que el apoyo que pedía era que lo desconvoque o sea no me convoque digo no yo te tengo que convocar y si tú no puedes venir me tienen que decir que no no que lo que yo creo es lo lógico es lo adecuado entonces tal vez allí se explique lo que tú dices que él pide un apoyo porque lo que quería que lo desconvoque y Pizzi dijo no yo no te puedo desconvocar yo te puedo convocar y que tú me digas que no puedes venir y está bien está perfecto que no puedes y así sucede esto y las razones que dan son las razones que en su momento y así se enredó y así se termina enredando exactamente era la respuesta tan fácil porque habría enterrado todo el tipo de elucubraciones que hasta el día de hoy hay además ese día domingo cuando sale Bravo de la nómina nosotros llamamos a Cristiano Calde y está publicada su declaración pregúntenle al FP ellos son los que tienen que dar la explicación ¿cómo? eso dice Calde sí claro pero yo lo leí eso pero consideré que era un error totalmente Martín Calde pregúntenle a Bravo esa misma noche le preguntaba no pregúntenle a Bravo que él diga por qué no viene entonces ¿cómo? y ahora dice una lesión y la NFP entonces ¿qué? alguien o está mintiendo Bravo o la NFP hizo el ridículo entonces o la NFP la están tomando para la chacota y que tiene que poner la cara con el futbolista diciendo que tiene un problema personal familiar a mí me llama la atención es lo mismo que nada a mí me da la sensación de que va a costar encontrar una verdad en este asunto yo creo que ya después de la reclamación de la llena de Bravo difícilmente se va a volver ahora Bravo cuando venga a Chile va a tener que venir a jugar por la selección presumo no ha anunciado que se retira de la selección por lo menos para el partido con Ecuador va a pasar directo a Ecuador los jugadores que juegan fuera de Chile van a irse directo a Guayaquil por lo tanto ellos van a volver a Chile después del partido con Ecuador y seguramente el tema lo va a afrontar allá pero sabes que yo creo que le va a llegar el minuto en que le van a hacer las preguntas pero es que esto lo enreda más porque para para mí desde el momento en que él dice no puedo ir en esta oportunidad porque tengo problemas personales estaba cerrado el tema porque nosotros tenemos que conocer las razones personales él creo que fue muy claro no tengo en ese momento ni razones físicas ni de elección simplemente tengo problemas personales para en esta oportunidad asistir a la selección perfecto tiene todo el derecho del mundo a hacerlo uno suponía se está cambiando de país debe ser algo como eso cambio de casa lo primero que se habló fue eso yo suponía que pero un intento permanente de mucho de saber cuáles eran esas razones después se especularon barbaridades pero por qué en las que cae el lado después reclamando lo único que se hizo cargo fue de esas versiones de redes sociales claro pero él él había dado una razón él dijo tengo razones personales no puedo asistir está perfecto porque yo quisiera saber cuáles son esas razones personales él te las dio él te dice o sea él te da la razón pero después se termina enredando igual porque ya no son razones personales por eso digo que esto enreda más el tema yo hasta lo anterior yo pensaba que él había dicho lo que tenía que decir que era suficiente yo no tengo por qué indagar no tengo por qué estar indagando cuáles son las razones son de él además si tú dices además ponte tú que no hubiesen sido problemas personales decir sabes que tengo un problema en el gemelo no puedo ir sabes que vengo a hacerme el examen físico con el Manchester City me salió este problema y quieren que me quede recuperando acá perfecto tiene una lesión el Manchester City le detectó la contractura en el gemelo que amerita 10 días de recuperación perfecto se cerraba listo mucha suerte en los trámites mucha suerte en la recuperación y no se hablaba nunca más y no se hablaba nunca más fíjate que yo admiro Claudio Bravo lo profesional que ha sido como ha llevado su carrera y todo pero lamentablemente esto contamina más aún lo que existe en la selección y esto es parte de las conversaciones tóxicas y eso es parte de las conversaciones tóxicas que existen yo no quiero ser apocalíptico tampoco como para decir hoy está la crema en las elecciones no se pueden ver hay hay situaciones que realmente ameritan de que no están bien algunas relaciones y pueden pasar pueden pasar en estos jugadores yo con Selman aquí bueno con Selman llevan 8 años compartiendo camarillas imagínate cuánto tiene que se conoce pero espérate normal Claudio no es cualquier jugador por eso que meritaba mayor claridad en eso Fernando y ahí podría haber dicho situaciones personales ta 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 la posibilidad de agregar algo más perfecto pero la juega ahí dando bote no sé por qué ese era el quiero el que cuida la caja fuerte y mira cómo no fue no es que entonces le haya jugado más ni no pero coincide que de 6 puntos ganamos 1 sin Claudio Bravo que no fue buena la cosecha exacto vamos a las redes sociales y preparen su remate directo muchachos aquí con eso cerramos el programa de hoy Nicol Jorge Canales dice la UC va a ganar Leo Pérez también dice que gana la Católica 3 a 0 Aldo Vilte dice con lo que quede de la UC poco se puede hacer es otro equipo no le ganó la Copa Chile y con este equipo técnico y los jugadores no se va a poder una pena no le gusta un poco lo que está pasando también Napoleón buena parte vuelve a comentar con nosotros salud Napoleón exactamente que imagínense si la UC estuviera jugando bien ojalá que los dirigentes cumplan y si pierde la UC que se vaya beca chanta le dice él Chile en Joker también dice si hay un equipo que no hay que darlo nunca por muerto es la UC sino acuérdese de la Copa Chile 2015 Jocho dice ganemos o verdamos refiriéndose a Universidad de Chile se debe ir beca chese solo le daría una fecha más si gana 5 a 1 un comentario acá de Claudio Vargas dice soy hincha del cacique pero quiero que gane la U son un muy buen equipo y les ha tocado bailar con las feas ojalá que ganen hoy además por último mi niña es de la U y sería un buen regalo para ella que vuelva al fútbol a las familias no estaba entendiendo yo ella al final al final no está la explicación sí sí ya remates directos sí porque he dicho así de Colo Colo tan lindo que escribía no se lo creía ni él ya me olía raro eso ya me olía raro eso era por la hija ¿qué está haciendo? ¿está preparando su remate? ¿le doy tiempo? si me ocurrió algo ya le voy a dar tiempo para que no termine de materializar su idea partimos con Camaño entonces 30 segundos desde ahora ya un saludo a la distancia al equipo chileno de Copa Davis mañana abre una serie de por sí difícil más allá de las ausencias de Néstor y Rao en el equipo local pero este grupo de jugadores y Masú han demostrado que están al menos para plantarle una buena pelea ojalá se pueda dar el ascenso pero si no es este año creo que estamos más cerca de lo que imaginamos hasta hace poco tiempo atrás de volver a la league del tenis mucha suerte muchachos denle una alegría al país en este 18 de septiembre y que sea de alguna forma una linda etapa la que vivan allá en Halifax ahí está el remate directo de tiene un pegado si yo no sé es este invento lo voy a seguir dando tiempo está bien no yo al tiro vamos al remate ¿a quién usted? si ya bueno bueno vamos no no es que yo creo que ese es el mejor porque esto se porque va a ser compuesto en escena si lo dejamos para el final ya dejemos Fernando Salabarell puede terminar de no ahí nomás si te dio una gracia suponiendo más o menos no quiero anticiparme pero tenía pensado más allá de lo deportivo desear para estas fiestas patrias a toda la gente del deporte particularmente y en general a todos los chilenos unas hermosas fiestas patrias que sean para muchos de descanso que aprovechen de estar con la familia en el caso de los que puedan ver deporte y mucho porque hay también deporte más allá de que no haya fútbol profesional de la primera división hay distintas actividades deportivas que se pueden hacer ojalá al aire libre que la gente disfrute que lo pase bien y aquellos que van a carretear que carreteen todo lo que quieran pero que no manejen felices que estas partes ojalá al aire libre en las actividades me parece una buena idea muy bien ya me tiene intrigado no que si hiciste ninguna idea que no las cosas buenas se copian no se matan 30 segundos de esa ya su cámara pollito su remate directo desde ahora ya esta es su cámara esta estamos a porte de las fiestas patrias va a ser jolgorio nacional ramadas banderas cueca de todo pero hablando de cueca espero que todas las ramadas y fondas toquen la verdadera cueca y no lo que voy a mostrar aquí las fuenbias porque van a tocar cumbia reggaetón y todo lo que tiene nada que ver con nuestras fiestas patrias así que los fonderos ganen plata pásenlo bien y que los que van a tomar tomen en forma responsable pero bailen cueca no cuembias o cumbias como ustedes somos buenos para copiar todo entonces la cueca pasa a segundo plano andan vestidos para la ocasión listos para ir a la sonora vamos a Parque O'Higgins tenemos tiene que ir a Parque O'Higgins tamaño mañana lo analizamos todo lo de día mañana ya estoy en la fonda así que no vengo empiezo hoy día en la noche empiezo hoy día en la noche mañana no ya está en el sur ya se escapó antes que yo se arreglaron todos estos gallos no dejamos a Miguel si Miguel no celebra ¿pero va a venir Miguel? no sé quién va a venir van a empezar a llamar a los galletas de la cuarta van a empezar a hacer algún tipo de changüí porque no son capaces de venir a completar sus funciones o sea José Miguel le va a celebrar con qué a ver con no va a ir a mi casa el sábado va a ir a tu casa voy a hacer una ramada ahí está Evaristo poniéndose ahí en la buena vamos a invitarla a celebrar ¿cómo se llama la fonda en tu casa? Esquilita todavía no le podemos el Aleti el Aleti el Aleti sí el Cholo Fonda Mordí Fonda Mordí no tuviste muy mal no se invita que venga a la casa ya nos vamos con los Vikings 5 mira a propósito del vestuario aquí de los de los Contertulios nos vamos nos vamos a la fonda a preparar la fonda mira ahí está la foto están metidos los Vikings 5 fantástico los Vikings 5 ya mañana al mediodía nos reencontramos vamos a estar sí o sí aunque el equipo no nos acompañe vamos a estar sí o sí acá chau 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 chau